¿Quieres saber todo lo referente al celo? Te lo vamos a contar en este vídeo. Este vídeo es el más completo de todo internet referente a este tema. Te vamos a enseñar si los perros tienen la regla, el primer celo en los perros, cuántos celos tiene un perro al año, los síntomas del celo en los perros, cuánto dura el celo, cuál es el día más fértil de una perra, qué pasa si cruzas a un perro en su primer celo, cuándo dejan de menstruar las perras, qué son los celos silenciosos y qué ponerle a tu perra cuando tiene el celo. Empezamos. Lo primero que vamos a aclarar es que las perras no tienen la regla. La regla es un proceso de la mujer y no tiene nada que ver con el celo de las perras. La confusión aquí viene por el sangrado. Muchas personas piensan que al sangrar acaban de tener el celo y claro, les preocupa no saber identificar que su perra tiene el celo con el riesgo que eso conlleva al poder quedarse embarazada. Vamos a ver las diferencias entre el celo y la regla. En las mujeres el sangrado se produce al final del ciclo, mientras que el sangrado de las perras se produce al inicio del celo. Entonces debemos saber que cuando se da el sangrado en las perras indica el inicio del periodo fértil. En las mujeres, cuando se produce el ciclo menstrual, se da un engrosamiento del interior del útero y este se conoce como endometrio. Esto se da para poder recibir al embrión y si al final del ciclo no se ha dado la fecundación del óvulo, lo que ocurre es que el endometrio se desprende provocando el sangrado en las mujeres. En las hembras de perro, este sangrado no es por el desprendimiento del endometrio y sí debido al aumento de la irrigación sanguínea en la zona. Observaréis que la vulva de vuestra perra ha crecido en tamaño y está inflamada. Esto es precisamente lo que provoca esa inflamación, la irrigación sanguínea. Y en algunas ocasiones esos capilares o venas pequeñas pueden expulsar pequeñas gotitas de sangre sin llegar a tener que romperse el capilar. Por eso se produce el sangrado. Pero en las perras también se da ese engrosamiento del útero, solo que no se expulsa por la vulva, sino que es reabsorbido. Este es el motivo por el que se da el sangrado en las perras y el otro es el motivo por el que se da el sangrado en las mujeres, pero no tiene nada que ver. Entonces lo ideal sería que para el proceso de las mujeres digamos menstruación y para el caso de las perras, celo. A la pregunta, ¿tiene dolor la perra en el celo? En las mujeres se suele producir dolor antes del sangrado. Sin embargo, en las perras no está demostrado que sientan ningún tipo de malestar. Sí que se pueden dar cambios en el comportamiento como por ejemplo el aumento de las micciones. En muchas perras se puede observar cómo marcan excesivamente en el periodo del celo y que incluso levantan la pata para orinar. También puede haber algo de inquietud debido al movimiento químico que se da en el organismo. También puede producirse un descenso en el apetito, pero esto es variable según el individuo. En algunos casos el celo en las hembras provoca problemas de agresividad y en otras ocasiones todo lo contrario. Tienes que saber que no todas las hembras entran en celo a la misma edad. Y aunque ya sé que te imaginas que hay diferencias entre individuos, me gustaría recalcar que esto va a depender básicamente del tamaño de tu perra. En los perros, si el tamaño es menor, el celo suele aparecer antes. Y si el tamaño es mayor, suele aparecer después. Por ejemplo, si tenemos una perra de raza pequeña, el primer celo suele oscilar entre los 6 y los 12 primeros meses de vida. Pero incluso hemos llegado a ver celos en razas minis que han tenido el primer celo pues a los 3 o a los 4 meses de vida. Y aunque esto no es lo habitual, ya sabes que esto se puede pasar. En una raza mediana o grande, el primer celo suele aparecer entre los 7 y los 12 primeros meses de vida. Siendo lo habitual que de los 8 a los 10 meses sea cuando llegue. Pero como ya sabes, esto puede ser variable y puede haber variaciones dependiendo del perro. Cuando tenemos una perra de tamaño gigante, el primer celo puede que no llegue hasta los 24 meses de edad. Pero lo normal es que a partir de los 15 o 16 meses de edad pues llegue el primer celo. Como hemos dicho, es variable y encontramos casos donde se puede dar antes en razas gigantes y también se puede dar pues mucho después. Esto va a depender básicamente del perro. Lo primero que tienes que saber es que durante los 2 primeros años de vida los ceros de tu perra pueden ser irregulares. Así que no te asustes si los celos no son siempre en las mismas fechas. Las perras suelen tener el celo cada 6 meses, o sea 2 al año. Pero tener en cuenta que los 2 primeros años de vida pueden existir variaciones. Así que si tu perra tiene desajustes en ese sentido no le des más importancia. Eso sí, siempre que sea dentro de los 2 primeros años de vida. A partir de esa edad lo normal sería que tu perra tenga los celos de forma regular. Si no es así deberías acudir al veterinario para que te examine al bicho. El consejo que te damos es que cada vez que le venga el celo a tu perra lo anotes en su cartilla veterinaria para de esta forma llevar un registro y saber si el celo le viene de forma regular. Esto es bastante importante. Si tienes dos hembras juntas es muy posible que entren en celo en la misma época. O sea que tengan el celo en sincronicidad. También suele pasar cosas muy curiosas como esta que os vamos a contar ahora mismo y que tienen una explicación pero que no nos vamos a adentrar en ellas porque sería muy largo pues explicar todo esto. Pero para entenderlo mejor os vamos a poner un ejemplo. Imaginar que tenéis a vuestra perra con 4 años de edad en casa y de repente pues una tía nuestra que se va de viaje nos deja a su perra de 3 años y que da la casualidad de que está en celo. Y pasadas unas semanas nuestra perra entra en celo aun cuando no le tocaba. Esto ocurre en algunas ocasiones y que se ve con bastante frecuencia en sitios donde abundan muchas perras conviviendo. Si os ocurre ya sabéis que se puede dar la situación pero que también debéis saber que si por ejemplo vuestra perra ha pasado el celo hace dos meses es muy raro que se le adelante tanto por el hecho de que haya otra perra en celo. Por el contrario si a vuestra perra le falta un mes para el celo y viene otra perra a casa que está en celo pues es muy posible que se le adelante un poco pero no tenéis que darle mayor importancia. Tienes que saber que hay dos hormonas implicadas en el celo por un lado tenemos los estrógenos y por otro lado tenemos la progesterona. Dependiendo de la variación en la concentración de estas dos hormonas se pueden dar diversos cambios tanto a nivel físico como a nivel de comportamiento pero es importante que sepas que esto forma parte de un proceso totalmente natural. Cuando tu perra esté en celo observarás que cuando vea un macho va a mostrar mayor interés. Normalmente la perra suele estar más cariñosa y puede que incluso demande más atención a su familia de dos patas. Es fácil que esté más receptiva con los machos que la quieran montar dejándose que se suban encima. Además veremos es casi obsesivo con ellas tanto a la hora de relacionarse con ellas como a la hora de lamerle la vulva constantemente. Uno de los signos más evidentes es la hinchazón o la inflamación de la vulva. La vulva también suele coger un color oscuro debido a que hay mayor irrigación sanguínea en la zona. Como norma general se suele lamer constantemente la vulva para limpiarse la sangre. Puede que su apetito baje pero no hay que preocuparse porque esto es pasajero. Si tocamos en la parte del final de la columna podemos observar que en algunos casos pues ella va a mover el rabo hacia un lado y va a sacar la vulva hacia afuera. Esto lo hace para facilitar el apareamiento con los machos. Giran el rabito hacia un lado básicamente hacen un girito así y sacan la vulva hacia afuera. Eso es para facilitar la monta. También suele ocurrir que puedan marcar más habitualmente e incluso que si tu perra antes no lo hacía ahora levante la patita para marcar. La vulva puede también mostrarse más dura la palpación y esto es debido a la inflamación que a su vez es provocada por la mayor irrigación sanguínea en la zona. Debes saber que las perras pasan por cuatro fases en el celo pero existen cinco aunque siempre pasan por cuatro. Te digo las fases anestro, proestro, estro, metaestro o diestro. Los perros en cada celo solo pueden pasar por una de estas dos últimas. O sea, que si se queda embarazada es diestro y si no se queda embarazada es metaestro. Entonces, aunque haya cinco fases solo pasan por cuatro entre celo y celo. Vamos a explicar un poco más todas estas fases. Anestro es el periodo de tiempo que transcurre entre dos celos. Es la fase de inactividad sexual o de reposo sexual. Es la más larga y es el tiempo que pasa entre dos ciclos desde que tiene un celo hasta que vuelva a tener el otro. Pero estro, aquí es cuando da comienzo al celo. Los signos externos más notables son la dilatación de la vulva, la expulsión de una mucosidad sanguinolenta de color oscuro que va a ir aclarándose progresivamente a medida que avanza el ciclo. O sea, es la sangre que vemos que en la perra cuando la está expulsando, lo que vemos como sangre. Esta fase suele durar unas diez días de media, pero puede ser variable. Puede ir desde los tres días hasta los tres semanas, pero en principio cojamos esto como referencia hasta los diez días. Los machos en esta fase también se ven más atraídos, pero las hembras todavía no son receptivas y rechazan al macho, normalmente girándose, sentándose o haciendo imposible la monta. Entonces, en esta etapa de media se va desde el día cero hasta el día diez, pero como hemos dicho pueden existir variaciones. Estro, comienza cuando la hembra es receptiva y termina cuando rechaza de nuevo a los machos. Al igual que la fase anterior dura unos diez días, pero puede también variar entre tres y veintiuno. En esta fase la perra ya no se gira ni se sienta ni nada de esto, sino que busca al macho y la de a la cola para exponer la vulva. Constituye el momento más óptimo para que la perra se pueda quedar embarazada. Recordar, en la etapa del estro, como signos externos encontramos los siguientes. La vulva alcanza su máxima turgencia, o sea que está muy inflamada. La mucosa vaginal se vuelve pálida y blanquecina, o sea, la sangre se vuelve más blanquecina y a la palpación presenta ostensibles contracciones, o sea, hay como contracciones cuando tocamos. Entonces, esta fase es donde se debe realizar la monta si lo que se quiere es tener los cachorros y si no se quiere tener cachorros habrá que estar precavido durante la duración del estro que va desde el día 10 hasta el día 20. De nuevo, de media, puede haber variaciones. Metaestro. Esta fase dura unos dos meses, que es igual que la de una gestación. Dependerá básicamente del tiempo que tarden las hormonas en regularse después del estro, o sea, de la fase anterior que es donde se puede quedar embarazada. Durante esta fase la vulva ya empieza a recuperar su estado normal. Esta fase solo se da en aquellas perras que no han quedado embarazadas tras la fase del estro. Diestro. Esta fase se da si la hembra ha quedado embarazada. Se desarrollan los signos típicos de la preñez, el crecimiento del abdomen, el aumento del peso, la presencia de la leche en las mamas al final de los dos meses. Bueno, básicamente son los signos típicos de una perra cuando está embarazada. Entonces, la duración total del celo desde que empiezan los primeros síntomas hasta que no se puede quedar embarazada suele oscilar sobre los 20 días desde el inicio de la primera fase donde observamos el sangrado. O sea, cuando empezamos a ver a nuestra perra sangrar, 20 días. ¿Vale? Pero recordar que al igual que en las mujeres puede haber variaciones y que en alguna de estas variaciones puede ser hasta en 20 días aproximadamente. Así que si no queréis tener cachorros, estar precavidos hasta el día 40 desde después del inicio del sangrado. También os soléis preguntar cuánto le dura el primer celo a la perra. El primer celo dura como cualquier otro. Así que ya tenéis la respuesta. Esta información y más la damos a todos nuestros alumnos que se forman en la profesión de educador canino en Gescan Academy. Pero queríamos compartirla con vosotros para ayudar en la medida de lo posible. Hay algo que a muchas personas las trae de cabeza y esto es no saber cuál es el día más fértil de su perra. Esto que te voy a contar es lo que utilizan muchos criadores como referencia para realizar la monta con sus perros. O sea, ¿cuál es el día más fértil de una perra? Dentro de las distintas fases del celo en la que se da la ovulación es la fase del estro. En esta fase es donde si bien queremos tener cachorros como si no queremos tener cachorros hay que estar atentos. Como norma general el día 11 desde el comienzo del sangrado es una buena fecha para que la perra se quede embarazada. Normalmente los criadores de perros suelen montar el día 11, dejan un día de descanso y vuelven a cubrir a la hembra el día 13. Pero recordad que todo esto es variable y que puede ocurrir que incluso en estas fechas tu perra no esté ovulando y que incluso si decides montar ella no se deje. Esto en la mayoría de las ocasiones es producido porque no es el momento oportuno. Cuando una perra está ovulando observaremos que si tocamos cerca del rabo en su columna palpamos ella va a mover el rabo hacia un lado e incluso va a sacar la vulva hacia afuera para facilitar la monta. Además la sangre que sueles pulsar ya se ha vuelto más blanquecina y la vulva ha cogido su máximo tamaño. Estas cosas también nos sirven de referencia para saber el momento más próximo a la ovulación. Pero si queremos estar seguros de la ovulación en un porcentaje muy amplio debemos realizar un test de progesterona. Este debe ser realizado por el veterinario y solo se necesita una muestra de sangre y con un poquito de química en un test tendrás un resultado de cuánto le falta a tu perra para ovular si ya ha ovulado o si está en el mejor momento para que se quede embarazada. Os explico cómo es el proceso por si tenéis curiosidad. Se coge una muestra de sangre se pone en una centrifugadora y se separa el plasma que es un líquido transparente y a partir de ahí en un test el veterinario va aplicando distintas gotas de distintos productos químicos y dependiendo del color que salga estará más o menos cerca de la ovulación. ¿Y por qué se mide la progesterona? Precisamente porque es la hormona que está relacionada con la ovulación. Sí, se puede cruzar aunque no es recomendable. La perra en su primer celo se puede quedar preñada pero no hay muchos motivos por lo que deberías dejar que tu perra se quede embarazada en su primer celo. Debes saber que las perras en su primer celo no están ni física ni mentalmente desarrolladas. Entre otras cosas vamos a ver qué puede ocurrir física y psicológicamente si tu perra se queda embarazada en el primer celo. Lo primero que puede ocurrir es que como su cuerpo no está formado incluidos sus huesos si se queda embarazada su organismo empezará a desviar recursos para la formación de los cachorros aun cuando tu perra los necesita. Los criadores profesionales en condiciones normales y óptimas llevan un estricto plan de suplementación y alimentación en hembras gestantes. Ahora imagina qué puede llegar a pasar si además de no tener todo eso en cuenta la perra queda embarazada a edad temprana. Ahora atentos a esto en los perros tenemos siete etapas del desarrollo del comportamiento prenatal, neonatal, transicional, socialización, juvenil, adulta y madurez. Esta última se da a los dos años de edad preferiblemente en caso de quedar embarazada debería ser a partir de esa edad que será cuando también a nivel psicológico ya esté desarrollada. Puede que los pueda dar a luz pero eso no quiere decir que los vaya a cuidar ten en cuenta que tu perra es muy joven y si ponemos una comparación humana podría darse el ejemplo con una niña de 12 años. Como poder fisiológicamente puede pero es evidente que no lo vendría bien. Pueden surgir más inconvenientes pero creo que con esto ya nos hacemos una idea de lo perjudicial que puede llegar a ser para tu perra que tenga cachorros en el primer celo. Si preguntas a un veterinario o un criador profesional veréis que nunca cruzan hasta que la perra no está completamente desarrollada. Esto es algo que se realiza de forma muy estricta por parte de estos profesionales. Otra pregunta que nos suelen hacer es qué pasa si una perra no se deja montar. La respuesta a esto es que si la perra es joven es fácil que no se deje montar y si no es joven puede ser que no esté ovulando en otras ocasiones simplemente es que no quiere. Puede que alguna vez te hayas preguntado si las perras dejan de tener el celo o dejan de menstruar o quizás lo conoces como la menopausia. Lo primero es recalcar que las perras no menstruan. Es más apropiado hablar de celo. Para que una perra deje de tener el celo o que se entre en la menopausia se debe dar el cese total de la actividad ovárica que es exactamente lo que ocurre en las hembras humanas o sea en las mujeres. Las perras mantienen a lo largo de toda su vida la ovulación desde el primer celo hasta que mueren. ¿Entonces podrían quedar embarazadas en una edad avanzada? La respuesta es sí pero al igual que ocurre en las mujeres la probabilidad de que se quede embarazada descienden drásticamente a partir de los 7 años de edad. Además nuevamente al igual que ocurre en las mujeres a medida que su edad va siendo mayor el riesgo al quedarse embarazada es más elevado. Sin embargo sin tener la menopausia sí que hay síntomas. Las perras de edad avanzada aunque pueden tener cachorros a lo largo de su vida una vez pasan los 5 años de vida comienza a descender el número de cachorros que pueden tener. A partir de cierta edad los cambios hormonales disminuyen e influyen en la fertilidad por lo tanto es más difícil que queden preñadas. Pueden presentar problemas en la gestación una vez entrada en la etapa geriátrica. Estos problemas pueden ir desde dar a luz a los cachorros sin vida presentar problemas de salud durante la gestación o incluso pueden llegar a perder la vida en el parto. Los ciclos de celo puede que se vean reducidos. Si bien lo normal es tener dos celos al año conforme la hembra vaya siendo mayor puede que los celos empiecen a disminuir siendo normal que tenga un celo al año o que incluso algún año no tenga el celo. Estos son los signos más habituales aunque como hemos dicho no tienen la menopausia. En muchas ocasiones nos ocurre que muchas de las personas que vienen a trabajar a su perro a nuestro centro canino nos comentan que su perra no ha tenido el celo cuando le debería haber tocado. Bien suelen ser perras jóvenes o perras ya adultas. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que han tenido un celo silencioso pero se puede dar la circunstancia de que no hayan tenido el celo y es aquí donde debemos tener cuidado y acudir al veterinario porque puede que algo pues no esté funcionando correctamente. Pongámonos en situación los perros tienen el celo cada seis meses pero durante los dos primeros años de vida pueden existir irregularidades y no pasa absolutamente nada. O sea si el primer celo lo tiene a los seis meses y el segundo celo lo tiene a los catorce no os preocupéis comentarlo al veterinario pero no os preocupéis porque no tiene mayor importancia. Otra cosa es que tu perra de cuatro años de edad que viene teniendo el celo como un reloj cada seis meses ahora lo tenga cada ocho o que incluso no lo tenga que es aquí donde está el peligro porque puede que algo no esté funcionando bien. Entonces si hay un celo silencioso no pasa nada pero si no lo hay cuando debería verlo hay que ir al veterinario. Pero realmente ¿qué es un celo silencioso? Un celo silencioso es un celo donde los signos habituales como puede ser el sangrado o como puede ser el aumento de la vulva no se dan o se dan de una forma muy sutil o inferior a lo habitual. Entonces nos puede dar la sensación de que no lo ha tenido pero en realidad sí que ha habido ovulación aunque los signos externos más visibles no se hayan mostrado. ¿Y podemos saber si hay un celo silencioso si los signos externos no se muestran? Esta es la pregunta del millón no lo podemos saber a no ser que sea llevando un registro de celo y al ver que no haya venido hagamos un análisis de progesterona. También ocurre que cuando hay un macho con nuestra perrita estará detrás de ella todo el rato intentando lamerle la vulva o montándola. Esto nos va a indicar que es muy probable que esté en celo y que el celo sea un celo silencioso pero de forma segura solo lo podemos saber con analítica. Traigo diferentes alternativas para que podáis ver qué ponerle a vuestra perra. Por un lado tenemos pañales por otro lado tenemos compresas por otro lado tenemos braguitas abiertas y por otro lado tenemos braguitas que son más cerradas de tipo pañal. Vamos a empezar por explicaros lo que son los pañales para que de esta manera tengáis una idea clara de lo que podéis utilizar. Estos pañales se suelen utilizar más para perros que pierden la orina. Tienen bastante más capacidad de absorción de lo que necesita una perra cuando tiene la regla. Son muy absorbentes y tienen una parte de absorción muy grande. Entonces, son como lo de los bebés solo que llevan un agujerito por aquí para sacar el rabo y que se pueda abrochar con los adhesivos de aquí. Esta es una opción muy buena da muy sobradamente la capacidad de absorción que tiene como para poder absorber la sangre que expulsa la perra cuando tiene el celo. Así que en ese sentido están bien opción pero los vemos demasiado aparatosos. Creemos que son más convenientes para perros que pierden la orina. Pero es una buena opción. El coste de esto viene en un paquetito que vienen 12 unidades vienen para que los puedas abrir por aquí y bueno, pues los vas sacando aquí ocupa un poquito y esto puede oscilar entre los 15 y los 20 euros las 12 unidades. Así que bueno, pues es una buena opción pero creemos que hay mejores. Bien, siguiente opción que tenemos unas braguitas que son vamos a enseñaros estas que son de la marca Pets Magazine ¿vale? Entonces, son de tela y estas braguitas son como los pañales ¿vale? Llevan una abertura llevan aquí unos velcros igual que un pañal ¿vale? Pero llevan aquí un agujerito también bueno, para que pueda sacar el perro al rabo y esta parte de aquí que tenemos es una parte absorbente pero esto no es una parte ni desechable ni nada de esto sino que es una parte de, bueno, que lleva un grosor importante de tela y da para que bueno, en este caso no vale para la orina sino que es para el celo apropiado pero evidentemente habría que lavarlo y mientras tanto por eso te mandan un paquete de tres ¿vale? Para que puedas tener pues mientras se seca uno pues pueda seguir utilizando el otro es una buena opción solo que en este tipo de tela pues se suele dejar mancha porque la sangre al final termina manchando aunque se lave bien pero es una buena opción ¿vale? Son un poco aparatosos porque bueno pues al final aunque son bastante ergonómicos terminan ocupando bastante parte del perro a la hora de abrocharse y luego tenemos la opción que más nos gusta porque son los que ofrecen mayor movilidad y nuevamente ofrecen menos roce y por lo tanto también son más fácil de poner al perro porque los perros lo rechazan menos ¿vale? Y es una braguita que viene muy bien terminada por todos lados con las costuras tela súper suave en la parte esta donde apoyaría la vulva ¿vale? de la perra es una parte así como de cuero que está muy bien para la limpieza porque de esta manera si la vulva se desplaza un poco de esta manera se puede limpiar bien sin necesidad de tener que lavar toda la braguita entera lleva un elástico que es súper agradable y que se adapta muy bien ¿vale? No tienes que hacer mucha fuerza se adapta bien o sea esto nos va a ofrecer que no roce en la perra cuando esté enganchada evidentemente pues esto se abrocha aquí ¿vale? iría metido por aquí se abrocharía aquí y de esta manera sale el rabo y tenemos esta opción ¿vale? pero luego tenemos una opción que es la de las compresas las compresas que son como las de las mujeres pero en plan pequeñito estas compresas ¿vale? tienen una capacidad de absorción no muy grande pero es suficiente como para lo que tenemos para lo que nos necesitamos que absorba en el celo de una perra en combinación utilizar estas compresitas tanto en esta braguita puede ser interesante aunque aquí esto normalmente se mueve más y no es tan interesante pero en esta sí ¿vale? porque en lugar de que aquí llevan tres compresitas lavables reutilizables ¿vale? en lugar de lavar una y poner otra y lavar una y poner otra que lo podemos hacer podríamos incluso si lo queremos comprar esto que vale sobre un euro cincuenta que vienen unas veinte y bueno con el adhesivo que tienen igual que la de las mujeres pues pegarla en una de estas ¿vale? y introducirla dentro y cuando evidentemente pues se manche pues la podemos quitar ¿vale? se introduciría por aquí dentro y entonces bueno de esta manera es súper higiénico y súper cómodo entonces esto ya va en función de lo que queráis ¿vale? tenéis opciones como para lavar reutilizar igual lavar reutilizar o directamente utilizar estas en combinación estas dos con las compresitas entonces básicamente esto son las alternativas que nos ofrece el mercado para que podamos evitar que el perro nos manche las sillas que nos manche los sofás y todo esto ¿no? que sabemos que el perro al final tiene la época de que lo va echando un montón de gotitas de sangre y nos lo deja todo perdido si tienes alguna duda déjamela en los comentarios suscríbete al canal y pincha en el vídeo de aquí que te va a interesar nos vemos en el siguiente chao